¡Muy buenas a todos! Estamos en Outtour Outts y vamos a ver si hacemos la zona de juguetes para ya así poder terminar con un poquito de ropa y yo creo que ya tendríamos para hacer la nueva residencia bueno, da igual, el caso es... pues si nos falta un poquito no lo tengo claro pero ahí vamos, ahí vamos, el caso es que ya me he preparado la zona de juguetes increíble, amazing, me he hecho una estructura aquí al ladito luego ya la moveremos, un pequeño rectángulo que incluso luego lo podría cortar un poco más pero bueno, de momento así se queda aquí, ya sabéis que luego poco a poco vamos a ir organizando que, ojito eh, es que veo esto, me emociono la lástima que me da es que está demasiado cerca a la zona de los cultivos está como muy pegado, ¿vale? como muy pegado pero bueno, nos ha quedado súper mona y mover los árboles y la tierra y las palmeras es un coñazo, ya os lo digo así que de momento se queda igual que esto, lo separaría más pero claro, mueve todo la tierra y todo en un futuro, dicho esto como acordáis en el último capitulillo dejamos todo esto hecho va por 126, con lo cual aquí ya tenemos para... pues para ir fabricando las cosas de los muacks y los colonos para luego tenemos las medicinas, otra cosa que nos faltaba eran los tipos de juguetes así que vamos a empezar sin más dilación con los juguetillos este es el que me hacía las muñecas y le vamos a configurar de nuevo porque estaba en plan todo ahí a grosso modo así que vamos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo todo muy bien gestionado lo vamos a poner aquí antes de que se acabe las muñecas y vamos a ir todo a tope pero antes de empezar como quiero que sea guay, vamos a empezar a dejar aquí herramientas eso es, y eso es, ahí, luego las recogeré vale, perfecto, ahora sí crack a ver que me lío, ahí, empezamos, que necesitamos un botón, una manta de lana, una piedra y dos varas, vale el botón lo cogemos allí con la piedra vale, vamos a ver si me deja hacer lo del tirón, vamos a ver lo primero que vas a venir a coger, que por cierto la zona de botones la he cambiado, vale la he puesto aquí abajo porque como ando enredando por todos los lados vale, trincas esto de aquí, a ver si me deja guardar cosas diferentes lo primero vamos a pillar el botón, vale y esto, y esto me lo vas a hacer una vez ahora vas a venirte a pillar la piedra, que la vas a coger de aquí que suele haber más, y así voy reestructurando un poquito en cajones de piedra y la guardas, vale, yo creo que aquí va a ir la cosa bien, eh y de memoria creo que vamos a ir sobrados tenemos que coger dos varas ahora, si no recuerdo mal dos varas, tenemos la piedra, tenemos el botón, una manta de lana y dos varas como aquí arriba están las varas, vamos a pillar las varas esto me lo vas a hacer dos veces esto, bueno, vas a hacerlo dos veces y te dejo cogerlas ahora esto trincas para acá, esto me lo haces dos veces con lo cual nos va a coger dos y, claro, guardarlas aquí a lo mejor ya es un poco complicado de hecho yo voy a coger otra más para no tener que volver he hecho bien en acordarme ahora a ver, podría guardar las dos pero a lo mejor es un poco complicado y tedioso así que, vamos a entregar esto quiero probar uno de los nuevos comandos que es el de recuperar todo el inventario no sé qué tal, qué tal dará la cosa hoy mismo la liamos mucho, pero bueno, hoy vamos a probar que no quede la cosa, vale, ya está llegando entonces, la cosa es que tú vas a dejar eso dos veces a ver que sacamos del bucle esto me lo vas a hacer dos veces eso es con lo cual tú ya has dejado esta parte ahora quiero que me recuperes esto y mi pregunta es si yo le digo recupera a ver, a ver, a ver, a ver había de recuperar hasta tener las manos que se quede hasta que haya un hueco hasta que el objeto esté vacío esté lleno hasta que la mochila se vacíe hasta escucharlo no había una opción de recuperarlo o eso me he inventado yo en plan de recuperar todo lo de la mochila bueno, parece ser parece ser que no se me ha quitado la última acción ¿verdad? vale almacenar objeto no, es recuperarlo lo depositas lo recuperas lo depositas esto me lo vas a hacer una vez y ya está tenía pensado yo no sé por qué tenía yo pensado que había la otra acción pero bueno, da igual el caso es que esto me lo haces igualmente entonces solo nos quedaría coger la manta de lana vale coges la manta de lana y la dejas así perfecto vale todo esto está muy bien gestionado lo dejaríamos así esto me lo haces para siempre no, por favor una vez y yo creo que con esto sería suficiente ¿no? hace falta no, porque entre que va viene, va, viene va, viene podríamos acortarle alguna opción más podríamos acortarle alguna opción más pero yo creo que así va perfecto a correr a fabricar muñecas y luego ya ponemos a otro que las guarde tranquilamente no hay problema entonces dicho y hecho vamos a trincar a este por ejemplo a este señor de aquí y le vamos a decir que tú vas a ser el organizador ojo ojo ahí ojo ahí organizador 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 ahí lo tenemos los organizadores ya no sé ni qué no sé ni lo que pongo viva vale entonces cogemos la muñeca vale y la dejas piki 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 y es que se nos hunde está las ruedas se nos hunde está la rueda de lo que pesa esto vale y esto me lo hace para siempre así tira vale coge y dejas coge coge dejas coge dejas todo 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 vamos a quitar esta piedra de aquí vamos a quitarla de aquí vamos a quitarla de aquí que ya le limpieza vale ya tenemos el que hacer las muñecas así que ahora vamos a hacer el que hace los muñecos sorpresa al igual nos vamos aquí a un crack de estos que ya los tengo por aquí preparados habituados habituallados y todo vas a ser el fabricador de cajas sorpresa sorprise ahí estamos muñeco sorpresa caja sorpresa vamos a ponerle muñeco sorpresa que luego a la hora de búsqueda viene mejor muñeco y va a poner otra vez sorpresa ¿sabes? así soy yo así vengo hoy despabilado venga vámonos a ver entonces necesitas coger una muñeca piqui 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 y la dejas ¿vale? esta es la parte fácil vas a coger una muñeca y la vas a dejar esta es la parte fácil que ha tardado yo un mes en hacerlo cuestionar viene lo difícil tres paneles y dos cajas vamos a empezar por las cajas que va a ser lo que menos va va a hacer pues claro llevar los paneles hasta aquí ojito lo que pesan ¿eh? los panelitos y los pueden coger de dos en dos pero le voy a decir que lo haga de uno en uno y no me voy a comer la cabeza ¿sabes? en plan me vas a ir me vas a dejar los paneles allí incluso puedo hacer que dejen paneles allí y sea más fácil cogerlo bueno en fin dos en dos a ver esto me lo haces una vez me lo coges dos veces perdón me lo coges dos veces y me lo vas a dejar aquí dos veces sé que he cogido un panel o sea un cuadrado solo soy consciente de ello porque voy a hacer lo mismo con el panel o sea tal cual os lo cuento y luego lo dejaré aquí al lado y ya veré como lo recojo que jojito ¿eh? que jojito ¿eh? jojito lo que tarda el muchacho jojito lo que tarda el muchacho págame y al de las tejas este que le ha pasado ¿dónde está el de las tejas? no hay agua ¿y dónde está el del agua? se ha muerto o algo todo un patatús un parraque ¿qué le habrá pasado al de...? bueno en fin ya lo descubrimos aquí los bots de verdad o sea fallecen eeeh pu 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 venga de verdad os lo digo los bots fallecen que 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 coges dejas dos veces vale pues de acuerdo bien hecho esto vamos a por los paneles me tienes que venir a trincar un panelillo es que esto va a tardar la vida pero claro no hay una manera de hacerlo más rápido que hasta que no va allí y no coge el panel claro si lo tengo en Mordor lo que haré es ir a luego según en que cada zona iré acercando vale pues yo lo voy a hacer sin esto vienes aquí y me lo dejas y esto lo vas a hacer tres veces a ver tengo mucho espacio la primera puedo hacer lo que le haga uno y la segunda puedo hacer lo que le haga dos incluso que guarde uno y luego saque otro se me están ocurriendo ideas pero bueno vamos a hacerlo a modo sencillo se me está ocurriendo que guardar el panel aquí coger las dos cajas las estructuras de cajas y luego recuperas lo dejas y como vamos a sobrar de memoria pues no habría ningún problema se podría hacer así incluso más rápido pero bueno da igual decimos que le haga esto tres veces y ya está ya está lo coges y lo dejas esto sí me lo haces tres veces te vas a dar unos buenos paseos eh grandullón madre mía y esto ya estaría vale o sea esto ya estaría vale parate aquí vente donde estoy yo que no sé dónde estás pero vente donde estoy yo eres tú crack eres tú quien viene a mí sí, ¿no? sí no 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 viene el muchacho eres tú amigo el que vienes sí, ¿no? sí vale vamos a probar lo que he dicho yo antes ¿vale? para que veáis el ejemplo plástico a ver si es verdad que se puede o no se puede se supone que lo que yo he dicho es que coges el panel y al dejar el coger el panel lo vamos a guardar en la mochilaca que tenemos vale coges el panel cogerías claro dos paneles no puedo entonces sería coger uno y coger dos estructuras que tampoco podría ser sería uno y uno aunque bueno de esa manera también ahorrarías un viaje pero bueno vamos a dejar eso por ahí que claro con lo que pesa una cosa y con lo que pesa la otra está flipando mal patín ese haciendo un surco por el suelo ¿no? bueno por aquí va bien no le pesa tanto bueno pues ahí está bien la cosa pero no le pese tanto y tengo que todavía entorchear todo porque mira la única zona que tengo así de lucecillas es esta que también poner antorches aquí en medio no vendría mal para que se vean los colonos y esas cosas a ver si me dan farolas o algo venga crack dale calla a esto un poquito de vidilla vamos puta aquí tres días para hacer un juguete no se tira tres días y tengo que ir por otro par de más no te lo pierdas que tengo que ir por otro par de más vale lo siguiente va a ser por ir avanzando un poco tenemos que hacer los ponis manta de lana hilo botones y paja la paja es interesante porque tengo aquí paja con lo cual no hay que irse tan lejos entonces esa parte está guay luego tenemos la manta de lana tengo aquí arriba y luego tengo aquí arriba y lo único los botones pero bueno ir rápido y tal tampoco le tiene que costar mucho entonces con los botones va a ser lo único me tengo que traer botones para abajo y cuadrados y así un montón de cosas al final es un montón de cosas ya 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 vale ya tengo aquí 4444 así que va perfecto todo esto se va gestionando poco a poco el tema de la comida tengo que darle todavía el tinto que no se le he dado que está esto más parado que pues eso verás cuando reorganice la cocina como va a ir todo fluidísimo y sin problemas ya me voy a ocupar yo ya estamos llegando que la cocina vaya vamos y aquí hay que hacerle más puertas más ventanas hay que decorar más hay que decorar más oye por cierto de founders os ha gustado bastante tiene muchas visualizaciones y demás así que seguramente siga subiendo un poquito más vale a ver entonces estábamos en que ahora coges esto y lo guardas el muñeco tiene que ganar mala leche para tener pesadillas los colonos con los muñecos esto de payaso muy bien niño venga eso es eso es la buena como lo sabes como lo tienes como increíble venga a ver lo tenemos aquí esto me lo haces una vez y todo esto para siempre vale ya tengo la fabricación de las dos cosas perfecto así que ahora nos vamos a por los ponis vamos con la fabricación de ponis por cierto como ya os comenté en algún vídeo anterior eh poni voy a empezar a jugar Monster Haunter World vale y hablé con otro youtuber y demás para un poquito más adelante pues juntarnos y jugarlo juntos y demás me hace ilusión hace tiempo que quería jugarlo pero como es un juego tan largo con muchas historias no son si la historia principal son 50 horas que eso sí tiene unos graficazos que están bastante guay y demás pero bueno le voy a dar le voy a dar vidilla así que me gustaría que le dices cariñito y amor ya me plantearé a ver cómo lo subo vale de aquí esto me lo vas a coger dos veces eso es dos veces ¿qué más teníamos? el hilo tiene que haber empezado por el hilo vale sin que sirva de precedente tiene que haber empezado por el hilo pero puedo ir a por los botones guardarlos coger el hilo y la paja me queda al lado venga perfecto vale pues lo coges dos veces lo soltamos dos veces eso es ahí estamos vale entonces ahora hay que ir a por el hilo lo guardo que el hilo es este lo tenemos todo juntito por eso es bueno que esté cerca de esta zona lo guardo con lo cual esto lo hacemos una vez y tenemos que ir a por los dos botones que por suerte lo he bajado aquí abajo un poquito más no tienen que ir hasta arriba del todo ojito eh ah por cierto otra cosa mientras van para allá para acá he cerrado esto con vallitas he dejado las cuatro esquinas abiertas queda como un poco más mono ¿no? supone que le planteo una parmerita o algo que decore según se me vayan ocurriendo cosas a ver quitamos esto de aquí el señor de los bucles me llamaban coges dos de hecho coges el otro porque hemos dicho que eran dos ¿no? dos botones vale y ahora vienes aquí a dejarlos porque tienes que dejar los botones tenemos que recuperar el hilo tenemos que dejarlo que como viene ahí que tarda lo suyo oye las estructuras de caja te he puesto dos veces ¿no? porque me las he hecho solo una ahora le echamos un vistazo dejas esto dos veces eso es ya lo hemos hecho con lo cual ahora recuperas lo dejas le ponemos esto así sería de aquí una vez ¿vale? y nos quedaría los cuatro de paja que vienes aquí perdón ahí no vienes a mover la caja entras por aquí de hecho puedo puedo que haga una entrada por aquí abajo para que sea un poco más rápido y de esto me vas a coger cuatro ahí estamos esto me vas a hacer cuatro veces y me lo vas a venir a dejar aquí eso es y me lo vas a dejar a manos vacías y con esto pues acabamos los juguetillos de pony nuestro amigo el pony ya si te dejo que hagas esto eso es madre mía madre mía lo bucle lo bucle y esto me lo dejas hasta tener la mano vacía y ya está no no coge esto terminalo vale terminamos el pony y tienes dos kilobytes no te va a dar para lo que tú quieres así que haces así y me lo haces para siempre ya está y ponemos otro pobre desgraciado aquí que organice los ponis así se queda ni me complico la vida entonces te vienes aquí vas a trincar los ponis y lo vas a dejar en la caja de los ponis porque esto va en la caja de los ponis ¿no? es a lo suyo el pony ¿eh? madre mía a ver señor pony en su caja perfecto y esto por siempre vale crack y aquí ¿qué te pasa con la vida? a ver estructura coges dos veces pam 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 vale que pesa mucho y no puedes hacerlo dos veces ¿no? bueno pues mira hacemos una cosa haces así quitas esto y me lo haces dos veces a correr pues ya está voy yo a por tengo una estructura por aquí voy a ir a por una estructura bueno pues no puede llevar dos estructuras a la vez bueno pues que vaya y que haga como los paneles de un en uno y ya está y no hay ningún problema entonces yo ahora me voy a venir aquí termino este para que él pueda comenzar el siguiente y no hay ningún problema porque tú estás ahora en añadir la estación de juguetes que claro como ya está aquí pues no puedes añadirlo pero ya te lo termino yo y no pasa nada y todos contentos estoy observando estos dos que son ¿eh? están aquí vigilando son los recuperadores vale lo pone y va perfecto la caja en cuanto añadamos la estructurita a ver si viene el colega que va a ser un capitulito y lentito menos más que estoy dando mucha información de otras cosas porque si no Daules van a sacar ya la nueva escalada con lo cual se vienen cosas nuevas además desde que a Daules le metieron el nuevo comprador que no sé no recuerdo ahora cómo se llamaba la compañía pero la compré una compañía de pasta a pasta ¿eh? y va a cambiar la cosa que flipas eh yo porque te cojo yo no te cojo yo te dejo ahí para que te organice el señor de los juguetes que es él pero no te va a organizar vale pues ya está lo cojo yo dicho esto se vienen muchas cosas van a meter islas rodantes con fauna ibérica de jabalís nunca mejor dicho y islas rotatorias con ataques aéreos no sé tiene pinta de molar bastante y le mete mucho contenido así que ya iremos viendo entonces ¿qué nos queda? hacer el pony de peluche bueno el caballo y carro de juguete carro de juguete vamos a poner no vamos a complicar la vida ni un apice tú vas a ser el fabricador de carro juguete sí señor hoy es el día de fabricar juguetes bien ¿qué tenemos? dos ruedas decentes una estructura vale vamos a hacer una cosa trincas la estructura nos la guardamos trincamos las dos ruedas decentes las traemos cogemos el pony que lo deje y los paneles que lo deje y bueno los paneles dos si que puedes coger yo si que puedo coger dos paneles y lo guardas y esto me lo haces una vez vale la rueda decente ¿dónde estaba ahora? rueda decente tienes aquí ¿cuántos huecos ocupaba esto de la rueda decente? esto me lo puedes hacer todo el PC ¿verdad? sin ningún tipo de problema crack como tú sin complicaciones la rueda decente sin complicaciones y no te guardo de milagros vale vienes a dejarme esto a manos vacías recuperamos la caja la dejamos vamos a por un pony lo dejamos y del tiro metemos los dos paneles ya está de una pique vale pues esto me lo haces dos veces vale que sería dejar las dos ruedas eso es recuperas dejas que esto me lo haces una vez eso es y a su vez vienes ahora a coger el pony el pony el pony que se me olvida el pony el pony el pony el pony deja el pony un poquito con el pony el pony payo cuesta ahí está ahí está metemos aquí todo el parraque de esto ahí estamos ahí lo tenemos ahí lo conseguimos y ahora sí crack me vas a venir a por uno de estos y ya con esto vamos a acabar juguetilandia madre mía todo el capítulo para hacer juguetilandia increíble ya está ya tenemos otra cosa ahí juguetilandia ahí lo tenemos lo tenemos hoy vengo muro con muro con muro dale cañita ahí estamos esto me lo vas a hacer dos veces crack no te he mentido lo vas a hacer dos veces pero a la vez o sea en plan pim pam toma la casitos ya trago yo la primera ya la estuvo la segunda venga vente 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 no puedo mirarlo ahora tú quién eres y los troncos estos que tengo que organizarlos para acá estos se fueron lanzando hasta que yo me dio tiempo a cambiar esto fue y lanció troncos y madre mía que de cosas que de cosas tengo muchas cosas que ordenar y muy poco tiempo y cada vez abarco más no sé que voy a hacer con mi vida algo haremos es que encima viajo más que willifo bueno vamos a dejar de lloricar un mes a ver deja esto aquí pum perfecto con lo cual esto me lo vas a hacer dos veces pam 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 tracatram eso es esto dos veces ahora tú sin que nadie se entere te vas a por el último y ya con esto finiquitamos mientras os voy contando que hay mucha gente que no está suscrita al canal por dios el 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita que hacéis con la vida suscribiros hombre suscribiros que cuesta al botón ahí ya está y ahí sale el botón y listo vente pa acá vente pa acá carac vente pa acá déjamelo aquí vale pues con esto vamos a terminar la zona de juguetes aquí bien recordamos ya teníamos las medicinas con lo cual solo nos quedaría vale no voy a quitar esto para que no se me quite pero creo que nos quedaba la comida de nivel 5 que la comida de nivel 5 yo creo que la tenemos más o menos hecha con todo esto y si no le echamos un vistazo pues si faltase algo mira ves por qué no me guardan las cosas aquí esta gente si ya tiene aquí cosas para fabricar es que se les va la olla esta peña es una cosa increíble no sé aquí hay que darle un tiento a esto es que me da miedo meter aquí mano mira esto es parado esto es parado rellenar cosas mover hacer algo por qué esto es parado esto es parado igual que aquí ¿dónde está el del agua? ¿dónde está el que reparte el agua aquí? aquí la peña se va se va en huelga tío y como si no hubiese un mañana eh bueno en fin vamos a acabar con esto trincas esto de aquí lo dejas aquí y ya tenemos los juguetes preparados la fábrica de juguetes sí señor vámonos ya está bueno os comento un poco he tenido que cambiar la cosa porque no cuadraba ¿vale? entonces le he cambiado de la manera siguiente lo primero que va a coger es el pony de peluche coge el pony y lo deja después se va a ir a las ruedas de almacenamiento decente que eh ojito ¿dónde estás? aquí vale va a coger las dos vale y las guarda le he puesto una vez son dos ahí estamos ahí estamos vale luego después se va a venir ay que no puedo moverme ¿por qué no puedo moverme? ahora vale después se va a venir eh a la estación de estructura de caja vale coge la caja porque guarda las dos guarda las dos ruedas coge la estructura de caja que entonces sí se puede venir al revés ¿no? vale no puedo guardar la estructura de caja que es lo que teníamos hecho antes viene a la estación lo deja recupera las dos ruedas las deja le quita los movimientos porque no le hacían falta ya estaba aquí parado y a su vez pues bueno viene por los dos paneles y los deja lo hacen dos viajes y listo todo esto para siempre y a correr ya está ahora sí que sí ya está comprobado ¿vale? y yo ahora guardo este bueno no espera espera no lo guardes no lo guardes eh coge coge a uno de estos claro crack coge uno de estos y que sea el que organice los caballos o juguetes ahí estamos y ya con esto ahora sí que sí ojo espera 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 pero no te ansies no te ansies que ya acabamos lo cogemos lo dejamos y un para siempre y ahora sí que sí le doy por zanjado la juguetería madre mía como fabricamos juguetes niño increíble vale ahora ya sí ahora ya poco a poco con calma hacen sus tres viajes no pasa nada ya lo aceleraremos trayendo la caja de paneles aquí trayendo las ruedas aquí o cosas aquí y demás acercando las cosas se acelera todo el proyecto así que ya lo he dicho zona de juguetes hecha dicha y estrecha o yo que sé lo que sea pero el caso es que aquí hay para hacer más cosas lo dejamos aquí espero que os haya gustado y voy a grabar más cosas que no me da la vida adiós chao suscríbete suscríbete